Música Bueno, hola, buenos días, estamos con Paco, con Dani, con Miren de nuevo, bienvenidos a la caja de música Hola Ya por fin se estrena, ahora sí que sí, mamá, mamá, papá, el 17 de diciembre ¿Cómo ha sido esa esfera después de todo el año pasado, después de todo lo que ha pasado? ¿Cómo lo habéis vivido? Pues yo con muchas ganas, la verdad, porque tenía muchas ganas de que se estrenara esta película y además me apretecía mucho que se estrenara en estas fechas, en Navidad, porque creo que las películas navideñas son muy duras Y luego la verdad es que durante todo este año, sin parar de trabajar, a pesar de la pandemia, parece que se nos ha dado bien y no hemos parado de trabajar, ¿no? Sí, nosotros tres no nos podemos quejar, la verdad es que hemos estado entretenidos en esa espera Bueno, ¿y en tu caso de mí? Pues yo al final pendiente un poco de y ya, y ya, y ya, pero entre que era navideña, entre la pandemia y todo pues esperando a ver qué tal, ya ni me acordaba Claro, porque siempre se dice que la espera al final siempre es mejor y que la gente lo va a coger con mucho más ganas para ir a ver la película al fin Espero Seguro que sí Y contanos un poco, Paco y Miguel, cómo son vuestros personajes y qué tenéis en común de ellos y qué no tenéis en común de ellos Bueno, yo interpreto a Flora, que es una médico, que es la esposa de Víctor No sé si dice esposa Sí Bueno, con el que lleva un montón de tiempo y él tiene tres hijos y con el que le encanta pelearse Y el día que ve que no se vuelve a pelear con él, pues siente que se ha roto su matrimonio Y él opina lo mismo, entonces entran en una pelea de típica de divorcio, pero en este caso ninguno de los dos quiere quedarse con los niños Y yo interpreto a Víctor, que es el marido de Flora El esposo El esposo, que es arquitecto y que tiene tres hijos con ella y tal Y no sé, yo creo que se puede parecer, no sé cuánto se parece el personaje a mí, no sé, en coincidencias físicas Tiene toda mi cara, se parece muchísimo, tiene toda mi cara, se parece muchísimo en la cara sobre todo Y incluso hay cosas de manera de vestir, alguna prenda que yo me pondría también, no sé Algún abriguito, alguna cosa que también me podría poner Que te arrepientes de lo haber pedido en el momento, ¿no? Maravilloso, porque, perdón Es que me he acordado de una cosa Pues ha ido Ya No, no, no No, no, no Ya está, el rodaje Con los niños así ha ido muy bien porque al final eran pequeños artistas Perdón, vamos a tener un minuto más Pues así da Vamos a tener un minuto más, ¿vale? Que me ha entrado la risa floja, que estoy muy cansado Así ha sido durante todo el rodaje Perdón, perdón, que me he acordado de una cosa Esta persona nos ha dirigido Esta persona nos ha dirigido Esta persona ha hecho ocho películas Pues ha ido muy guay el rodaje porque los niños al final eran pequeños artistas Y tenían un currículum de la hostia Y entonces al final era algo que rodar con ellos aportaban un montón Ni han sido Han sido seres de luz Sí, han aportado mucho, claramente Y para vosotros, ¿cómo ha sido trabajar con los niños? Porque me imagino que habéis tenido muchísimas alentas con ellos en la grabación ¿Cómo ha sido y la capacidad de ellos para meterse a la hora de actuar con vosotros? Pues, los niños hacían una cosa muy buena Que cuando llegaban ya a primera hora Ellos ya se metían en el personaje Entonces para ellos éramos mamá, papá Es verdad El resto eran sus hermanitos Entonces se llamaban mamá, papá Entonces creaban ya la familia Luego se iban y decían ¡Hasta luego, Paco! ¡Hasta luego, Miguel! Actores de método Es que son actores de método de verdad Los niños son espectaculares Muy responsabilizados y aguantaban un montón Y aportaban mucho también El pequeño, por ejemplo, entendió su papel de niño con sueños Pero que entendía muy bien su personaje Que no era fácil Y lo notabas cuando cortaban Porque de repente estaba ahí haciendo el personaje Como temeroso y cortaba Y de repente, bueno, tenía que coger un puro Y decir, bueno, venga, hacemos otra O sea, de repente era un actor Me voy a mi camarino Una imagen o un fotograma de la película Que defina vuestros personajes Y en el caso de Dani Una imagen que defina la película ¿Con cuál os quedáis? A mí me gusta mucho Vestido de bolas de Navidad ¿Sabes? De agobiado Yo creo que es lo que más define Sí, porque la... Yo no sé si cogería el fotograma De cuando estamos en el agua de la piscina Abajo yo al final le cogí mucho cariño Yo... Me gusta mucho cuando están en el bar Y dicen, ¿quieres guerra? Sí Creo que eso define un poco la película O cuando ellos dos compiten Para ver quién es mejor padre Que creo que lo improvisamos casi al momento ¿No? ¿Quién es peor padre de los dos? Pues yo lo dejé un día Lo bañé a temperatura, no sé qué Pues yo, tiene un chichón ¿Sabes? Y se va acercando la cámara Sí Y ese momento me moló mucho Porque es un poco como son ellos dos ¿No? De decir, no eres tan mala madre O sea, no puedes ser mala madre ¿Sabes? ¿Qué hace? Exactamente ¿En qué caso, Paco? Ah, yo ya lo había dicho el primero, ¿no? Las bolas de la vida Y me gustaría saber también para vosotros ¿Qué moraleja creéis que enseño esta película? Yo creo que ridiculiza a los padres que se divorcian mal, básicamente Es una peli para los niños Para que desdramaticen un poquito Y vean a sus padres haciendo el ridículo No, no, lo que ellos también tienen es su mea culpa Y les piden perdón Y le dicen Oye, pues sí, lo hemos hecho mal Y les piden perdón Porque se les ha ido de las manos ¿Sabes? Todo ese proceso Y ellos son comprensivos también Pero sí, es lo que dice Miren un poco ¿Y en qué proyectos futuros tenéis ahora Después de presentarme a los papás Que nos podéis adelantar Para saber por dónde vais a ir Por dónde vais a seguir Pues yo voy a ir por Madrid Y voy a grabar Voy a grabar aquí, súper normal La segunda parte de Súper normal Se va a grabar aquí Y la verdad es que estoy muy contenta Empieza en enero y sigo en gana ya Yo voy a escribir ¿Con el libro? No Bueno, otra Sí, o sea, no sé muy bien qué Pero para dónde rodaje para escribir Y yo estoy montando Rainbow Que es la última película que he rodado Como director Y también tengo ahí como dos películas más Que se van a estrenar ahora en este año Y hay un proyecto también para rodar A final de febrero En fin, hay cosas Y ya para terminar Que llevan mucho tiempo ¿Qué te dirías a todos aquellos espectadores Para que por fin A partir del 17 de diciembre No se pierda esta maravillosa película? Pues que vayan al cine Que las navidades son muy largas Y que si tienen hijos Es una opción maravillosa Para llevar a los niños A ver una película divertida Y una película gamberra Y muy navideña Al final son muy largas las navidades Y hay que pasar mucho tiempo juntos Y yo creo que un momento de Una hora y media de estar sentados riendo Está bien Y que hay que volver al cine Porque el cine se está igual de bien que siempre Y más calentito ahora Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y enhorabuena por la película Muchas gracias Gracias